La la e, la la e, la 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 e, la 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 Niño, bienvenido al mundo, abre los ojos y verás, la vida es una grande aventura Mira, un rayo de luna ya te invita pa' bailar Vete sin miedo y gota con y ya no, déjate llevar, mañana despertar, por el viento del amor Llueve gotas de amor, color de primavera, llueve gotitas de amor, corre y ven a ver Vete gotitas de amor, dulzura verdadera, llueve gotas de amor La la e, la la e, la 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 e, la 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 Niño, debes comprender, no todo se hará con placer, la vida es un gran misterio Tienes dos ojos para ver, úsalos para no caer, la vida no hay que jugar con ella, no, déjate llevar, mañana despertar, por el viento del amor Llueve gotas de amor, color de primavera, llueve gotitas de amor, corre y ven a ver Llueve gotitas de amor, dulzura verdadera, llueve gotas de amor La la e, la 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 Llueve gotas de amor, color de primavera Llueve gotitas de amor, corre y ve la ve Llueve gotitas de amor, dulzura verdadera Llueve gotas de amor La la eh, la la eh, la 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 la